Muy buenas, una semana más a este espacio con la actualidad y en concreto con las gestiones que desde el gobierno local se desarrollan. Hoy nuestra invitada es la teniente de alcaldesa de recursos humanos, también de educación y área de deportes, Laura Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenida una vez más a este espacio donde vamos a hablar de los programas que se acaban de presentar. Son una decena de programas y todos ellos orientados a la inclusión y a la formación para personas desempleadas. Estamos hablando de unos programas con mucho contenido, con mucho peso específico que abarca todo tipo de colectivos. La inversión de dos millones y medio de euros que se suman a los planes de empleo joven y empleo 30 más, que están a punto ya de finalizar, así que vamos a ir por partes. En esta decena de programas que se acaban de presentar, como decimos, ¿quiénes son los principales beneficiarios de ellos? Bueno, pues tenemos diferentes líneas. Una línea muy importante para la gente joven. Yo creo que el desempleo entre los jóvenes es un gran problema el que tenemos en la provincia de Cádiz y es necesario, bueno, pues actuar en esa población. Y también tenemos, bueno, para personas que estén desempleadas, que hayan mostrado inquietud de formarse en las diferentes acciones que vamos a poner en marcha. Eso es importante, que las personas tienen que saber que tienen que estar registradas en el SAE y haber mostrado inquietud por formarse, ¿vale? No solamente vale estar de manera pasiva, sino hay que tener esa actitud proactiva que se requiere, ¿no? Para poderse insertar en el plan laboral. Y tenemos programas para menores, pero también para mayores. Así que yo creo que son diferentes acciones. En total son unas 10 acciones las que se ponen en marcha y van a estar intentando cubrir, bueno, pues la diferente población que está en la que está sufriendo esta lacra del desempleo. A punto de conocer los datos del número de desempleados correspondientes al mes de abril, todavía habrá que esperar algunos días para conocer la cifra. En la actualidad Jerez cuenta con algo más de 28.000 personas en situación de desempleo. Estos programas que acaba de presentar el ayuntamiento hace unos días va a beneficiar, según los datos que se estaban facilitando, a más de 1.300 usuarios. Pero además el ayuntamiento va a contratar a 29 personas. Bueno, nosotros, si te parece, desgranamos los números de cada una de las acciones. Y la verdad es que, claro, los planes de empleo que hemos puesto en marcha con la Junta de Andalucía y que terminamos ya el 9 de septiembre, pues son el que mayor número de contratos se lleva, en torno a 533 contratos, el PAK 318 y los demás son acciones, bueno, pues que van sumando, ¿no? Entre 60 personas, 25, 15 y ese es el número total que tú has dicho. Y bueno, sí. Esos planes de empleo joven y empleo 30 más, ¿qué balance se haría desde que se pusieran en marcha? Unos planes que ha contado con una inversión de 5.300.000 euros, fondos de la Junta y también del Fondo Social. ¿Hasta ahora la sensación o cuál sería el resumen a punto de concluir estos planes? Bueno, pues ahora sí que toca hacer una evaluación, ¿no? Desde todas las áreas del ayuntamiento estamos recabando la información porque es verdad que ya estamos trabajando en el siguiente plan de empleo. Estamos recabando esa información para poder hacer la evaluación, ver dónde hemos fallado, dónde podemos mejorar y mostrar, bueno, pues plasmar esa evaluación en el siguiente plan de empleo. Bueno, pues estamos barajando diferentes cosas, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Porque en el plan Más 30 hemos tenido, bueno, personas grandes profesionales, personas que ya cercanas a esa edad de jubilación, pues incluso han llorado, ¿no? Cuando han visto que han tenido una oportunidad laboral. Y la verdad es que en el plan Más 30, pues estamos muy satisfechos y creo que es una de las acciones mejores que hemos podido hacer conjuntamente con la Junta de Andalucía. En el plan Más 30, bueno, pues tenemos cosas que mejorar, ¿no? Igual que hay jóvenes que vienen con muchas ganas, hay otros jóvenes que requieren más formación y que necesitan, bueno, pues esta oportunidad para trabajar, pero necesitan más oportunidades para poder desempeñar ese trabajo, ¿no? Y, bueno, también otra de las cosas que estamos valorando, bueno, pues es la duración de los contratos. Teníamos diferentes opciones en estos planes de empleo, que era o seis meses para poder contratar a más personas o hacer contratos de un año y eso es lo que ahora estamos evaluando desde las diferentes áreas porque encontramos que hay proyectos que con seis meses hemos visto que es poco tiempo para que la persona que llega y se adapta al puesto de trabajo, pues pueda obtenerse esa parte productiva, ¿no? Que requerimos de esos trabajadores y hay otros donde los seis meses, pues, y se le da continuidad porque no son tan específicas a la formación que requiere, pero bueno, ahora toca eso, evaluar y con esa evaluación plasmar en los siguientes planes de empleo para que, además de dar una oportunidad laboral a esas personas que lo están pasando muy mal, pues que el Ayuntamiento, Jerez y la ciudad, pues se beneficie de esta iniciativa. De esos diez programas de inserción, de empleo, vamos a comenzar, si te parece, por ejemplo, con el programa Más Triple Plus, donde la administración autonómica, pues, forma parte de este programa, recordando que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo para lo que es la contratación, o sea, habla así, pero son programas donde es importante la colaboración de instituciones como Junta, Diputación, como sea el caso de ahora, ¿no? Claro, acciones, bueno, desde la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez, tengo que decir que estamos presentándonos a todas las convocatorias que hay, habidas y por haber, ¿no? Hay una actitud para intentar conseguir fondos y también para conseguir que las personas de la ciudad de Jerez, pues, tengan oportunidades laborales más allá de lo que estamos consiguiendo con el repunte de la economía, ¿no? Bueno, acciones experimentales es un programa de la Junta de Andalucía. En este caso, vamos a contratar, que ya lo hemos contratado, a tres técnicos de orientación laboral, que lo que tienen es que conseguir atender a 135 personas y tener que trabajar para que esas personas encuentren una oportunidad laboral. En este caso, bueno, pues, la subvención que recibimos de la Junta son 173.000 euros, un poquito más, y nosotros ponemos una pequeña parte de cofinanciación. Y aquí lo que queremos es, pues, con los diferentes itinerarios que se plantean, pues, enseñarles a esas personas a encontrar su oportunidad, pero también, pues, mejorar su formación. Y aquí vamos a sacar una cosa muy positiva, que es un diagnóstico de las necesidades formativas que hay en la ciudad. Que este programa en sí nos va a dar una visión de por dónde tenemos que ir en las diferentes acciones que ponemos en marcha. ¿Es esta en fase de desarrollo? Este ya están los docentes contratados, ¿vale? Se contrataron la semana pasada, se tienen que incorporar, ya han pasado por Junta de Gobierno Local, y ya estamos desarrollando. El SAE es el que tiene que seleccionar a las personas que tienen que pasar y ser atendidas por este programa, y la verdad es que nos estamos coordinando con ellos porque son tantas las iniciativas que ponemos en marcha que ellos también requieren de esa coordinación para que no se les acumule el trabajo y podamos ir de la mano. Aparte de este programa más triple plus, denominado así, también hay escuelas taller. Es el caso de la escuela taller, prepárate y avanza, y un taller de empleo cosocial. ¿En qué consiste el taller de empleo, en primer lugar? Mira, taller de empleo es para mayores de 25 años, ¿vale? Van a ser 15 personas las personas que puedan participar en ese taller de empleo, y trabajamos en una línea que desde el principio habíamos diagnosticado, ¿no? Como una de las necesidades. Al final, la economía de Jerez se sustenta por las pequeñas empresas, la economía social. Esa pequeña empresa que pone en marcha en tu barrio y que consigue, bueno, pues que si todos participamos, el tú me das y yo te doy, ¿no? Son los que están sujetando, sosteniendo la economía de la ciudad. Aquí lo que pretendemos es que esas 15 personas que sean beneficiarias de este programa, pues pongan en marcha una iniciativa empresarial con los conceptos de la economía social. Con una duración de un año. Duración de un año. Es un programa donde desde el principio se les hace un contrato. Los beneficiarios van a cobrar en torno al salario, ¿no? 700 euros. Exactamente, menos mal que son muchos los datos. 700 euros y desde el principio tienen ese tipo de contrato y hacen una formación. No solamente reciben con los docentes las clases, sino también tienen una formación práctica en las diferentes empresas. Ahora mismo cualquier telespectador que pudiera estar escuchando esto diría, bueno, yo quiero formar parte de ese proyecto. ¿A dónde tendría que dirigirse? Claro, tienen que acercarse al SAE y en el SAE tienen que decir y mostrar esa inquietud, ese interés por formar parte de estos proyectos. Yo no solamente quiero estar apuntado en una lista, sino que yo me quiero formar. Quiero, tengo interés en poner una iniciativa social en marcha y quiero formarme en este tipo de líneas. Por eso es importante que comuniquemos, que los medios nos ayudéis a comunicar las diferentes iniciativas para que las personas se acerquen al SAE y allí puedan mostrar su inquietud y ellos tengan presente que aparte de cumplir los requisitos, ¿no? Estar en el desempleo y ser mayores de 25 años, pues quiero participar. En cuanto a la Escuela Taller, Prepárate y Avanza tiene como objetivo el público más joven, aquel de menos de 25 años. ¿Qué es lo que van a aprender en esta escuela? Bueno, pues son diferentes los itinerarios, ¿no? Bueno, son sobre todo operaciones de auxiliares de servicios administrativos y generales y actividades administrativas relacionadas con el cliente. Estamos trabajando en los servicios, ¿no? Aparte, bueno, pues en este caso son diferentes las formaciones, son seis meses donde reciben formación y a los seis meses se les hace un contrato que tú tendrás los datos correctos, en ese contrato van a recibir en torno a 500 euros. Aparte, en el otro, en el taller de empleo se me ha olvidado... O social. Exactamente, en el taller de empleo se me ha olvidado decir que contratamos a docentes. Que no solamente se benefician 15 personas mayores de 25 años, sino que contratamos a un director, a un auxiliar administrativo, a dos docentes con competencias claves en lengua y matemáticas, a un docente de especialidad y a un docente de PRL, ¿sabes? Que no solamente son las 15 personas que se benefician directamente de esta acción formativa, sino que son docentes los que también obtienen una oportunidad laboral durante un año. Cuando ha dicho PRL, de prevención de riesgos laborales. Perdón. Para que, bueno, cualquier persona que diga, ha hecho la carrera de matemáticas, está en paro o, bueno, está siempre buscándose la forma de encontrar unos ingresos en una academia, dando clases particulares, en fin. Tienen aquí, por ejemplo, la oportunidad de ser docente con este proyecto de taller de empleo, con social. Y también es importante que estas personas que quieren optar a ser docentes, también tienen que estar inscritos en el SAE y también tienen que acreditar ese tipo de experiencias. O sea, todas las selecciones de los programas que vienen de la Junta de Andalucía se seleccionan a través del SAE. En ningún momento es el ayuntamiento el que hace ese proceso de selección, ¿no? Nada, nosotros en todos estos fondos, que son fondos de la Junta de Andalucía, los requisitos los ponen bien claros y es el SAE el que selecciona el personal. Decíamos la escuela-taller para menores de 25 años, va para 15 jóvenes desempleados, la duración de esa escuela-taller de 12 meses. Y, bueno, ya saben, tienen que estar inscritos en el SAE. De este proyecto en concreto, ¿quiere apuntar algo más de prepárate y avanza? Bueno, también tenemos que contratar a docentes. Ah. O sea, no solamente son los 15 jóvenes que van a ser beneficiarios en esa formación 6 meses primero en clase y 6 meses prácticos con un contrato de 500 euros los 6 meses, sino que también tenemos que contratar a un director o directora, una auxiliar administrativo, docentes con especialidad, docentes de idioma, ¿vale? Entonces, son también docentes que tenemos que contratar y que también tienen que estar inscritos en el SAE. ¿Para cuándo estarían en marcha ya estos proyectos? ¿Hay alguna fecha límite para presentar o para pasarse por el SAE? Hay que pasarse ya, porque terminamos una selección y pasamos a la siguiente, porque son programas que tenemos que justificar, son fondos que vienen, en muchos casos son fondos europeos, y los tiempos son muy importantes. Entonces, nosotros estimamos que alrededor del 30 de junio estarán puestos en marcha, por lo tanto, las selecciones son anteriores, y necesitamos que cuanta mayor gente esté inscrita, haya mostrado esa inquietud, para que cuando seleccionemos al personal, pues no nos dejemos a nadie atrás. ¿Y solamente afectaría a estos dos o en el conjunto a los 10? O sea, ¿queréis tenerlos en marcha para esa fecha? Bueno, Acciones Plus ya está en marcha, o sea, ya están los docentes contratados, y ahora estamos, el SAE está buscando a las personas que van a ser beneficiarias de esta iniciativa. Después, Taller de Empleo y Escuela Taller, vamos paralelo, pero es que estamos también poniendo en marcha el Diput Joven y Diput Joven Plus, que también es importante. Como su nombre indica, Diputación Provincial tiene mucho que ver en estos dos proyectos. Estos dos proyectos vamos de la mano de Diputación por diferentes motivos. Primero, porque la Diputación de Cádiz, desde el principio, nos puso encima de la mesa la opción de, primero, trabajar previamente con ellos, un diagnóstico de la situación de los jóvenes en la provincia de Cádiz, de manera que actuamos en nichos de empleo y con necesidades y un diagnóstico ya hecho, eso es muy importante, que los fondos que nos llegan, cada euro que se invierta, de verdad, sea rentable para la sociedad. Antiguamente, había escuelas de ayeres de ayeres de empleo que se hacían, bueno, pues, oye, vamos a rehabilitar aquí o hacemos aquí. No, ahora todos tienen una orientación para cambiar, o con ese diagnóstico de dónde está la situación, dónde tenemos que mejorar, actuar en esa orientación, porque el objetivo real es la reinserción. Si hacemos una formación que luego no les va a... No tiene salida. Exactamente, no les va a servir para encontrarse una oportunidad para que estamos trabajando. Entonces, ellos han hecho un estudio a nivel provincial, el IEDT, el Instituto Provincial, y con ese estudio, bueno, pues, nos han dado las orientaciones para hacer las acciones formativas de cada uno de los municipios. Entonces, aparte, esa es una ventaja para ir con diputación, pero también, al presentar un proyecto de provincia, tenemos más fuerza, hemos conseguido traer más fondos hacia la provincia de Cádiz, y la parte más importante es que ellos corren con la parte que hay que aportar económicamente. Todas estas iniciativas llevan una subvención, pero también llevan una aportación de la administración que la pone en marcha. En este caso es la Diputación Provincial asume la parte que tienen que poner. Entonces, vamos con ello y son diferentes acciones. Se reparte en función del número de desempleados que tiene el municipio, por lo tanto, no perdemos oportunidades, y yo creo que ir de la mano es beneficioso, ¿no?, para todos. Según esta información, en el acuerdo con Diputación de Cádiz, se establece que esta nueva iniciativa beneficia alrededor, y si no, corríjame el dato, a más de 60 jóvenes, y son seis módulos de cinco meses de duración, con diez alumnos cada módulo, que percibirán una ayuda al mes de 170 euros. Y dirán, bueno, ¿en qué consiste estos módulos formativos? Bueno, pues mira, vamos a hacerlo en las siguientes orientaciones, animadores y animadoras turísticas, promoción turística local e información al visitante, para la ciudad de Jerez es muy importante, el sector del turismo nos parecía que era básico, ¿no?, actuar en la parte del turismo, ayudante de cocina y preparador de catering, también en el entorno de los servicios, cajeros dependientes de comercio, especializado en inglés, agricultura ecológica, community manager, y técnico comercial de atención al cliente y técnicas de venta. Tenemos que conjugar diferentes aspectos, ¿no?, los nichos de empleo que estamos desarrollando en la ciudad, pero también los espacios que tenemos homologados para poder ofrecer esa formación. Entonces, ahí conjugamos las diferentes y de ahí salen las líneas de actuación. Dice que la formación a cargo de este programa dará comienzo, se calcula en el mes de mayo, ¿eso es ya? Ya, ya, esto se va a estar poniendo en marcha después de feria. Una vez que salgamos de la resaca de las ferias, pues ya tenemos aquí el dipu joven de la mano de diputación y con acciones formativas de las que se van a beneficiar 60 jóvenes que pueden tener hasta 30 años. Hasta 30. ¿Y se ha hecho ya la selección o se está en ese proceso? En ese proceso de selección, igual, el SAE. También vamos de la mano del SAE, ¿vale? Tenemos que contratar a tres técnicos de orientación, seis docentes que van a ser los tutores, tres docentes de módulos complementarios. Ese es el profesorado que tenemos que contratar para esta acción. Y también vamos de la mano del SAE en las selecciones. Luego, una cosa es dipu joven y luego está el otro programa. Se llama Dipu Joven Plus, que es otra cosa diferente. Claro, es de la gestión de estos fondos surge un remanente que también se reparte en función del nivel de desempleado en la población juvenil. Desgraciadamente, tenemos un número importante y somos también beneficiarios. Este no lo podemos detallar porque estamos pendientes de la firma del convenio con diputación. Me gustaría detallarlo cuando ya hubiésemos firmado, pero está trabajado y también estamos, bueno, ya ultimando todos los detalles a la espera de esa firma con diputación. Luego, si entramos en la iniciativa, EDUSI también tiene algo que ver dentro de todos estos programas de formación. Hay una vía, se está trabajando en ello, aunque en ese caso depende mucho de los presupuestos municipales de 2018, que ya aprovecho la ocasión para preguntarle si se sabe algo de esos presupuestos. si Hacienda ha dado el visto bueno. Pues desgraciadamente el Partido Popular en Madrid nos tiene parado el presupuesto a la ciudad de Jerez. Hasta ahora la explicación era ellos están preparando sus presupuestos, ya sabemos que están ya en el Congreso y nosotros esperamos que una vez que pasen y terminen con el presupuesto, bueno, pues nos den cita y nos puedan atender, porque yo creo que la ciudad de Jerez no puede pararse ni un solo minuto. En esos presupuestos llevamos inversiones que son muy importantes para todos los jerezanos y todas las jerezanas y desde luego necesitamos un Partido Popular que de verdad crea que la ciudad de Jerez es la quinta ciudad de Andalucía. Se lo preguntaba porque en relación al programa de formación de empleo del que vamos a hablar ahora, ya casi en la recta final del programa, pues está pendiente esa aprobación para que se pueda poner en marcha el programa de segunda oportunidad. Exactamente, ahí tenemos dos programas que hemos querido tener presentes en los presupuestos y que son, creo que creemos, muy importantes. programas de segunda oportunidad que son itinerarios formativos que también van a suponer oportunidades laborales para docentes y también para personas que han estado, que están en situación de desempleo. Y aquí lo que vamos a hacer es una formación en diferentes ámbitos, tonelería, mantenedor de edificios, actividades auxiliares de comercio, guarnicionería, arreglo y a estaciones de prendas. Aquí estamos considerando que vamos a poder contratar a cinco docentes con especialidad y los beneficiarios van a ser pues 60 alumnos y alumnas que van a tener las becas de cinco horas y cuatro meses de contrato, o sea, un mes de beca y cuatro meses de contrato pues haciendo práctica en las diferentes empresas. El programa este de segunda oportunidad según el presupuesto tal y como se recoge tiene una cuantía aproximada de casi 460.000 euros y la idea es que en octubre pudiera comenzar este programa que también lleva su remuneración para el que participe en él. El mes de beca son 399,38 euros y luego tienen un contrato que será de 933,33 euros. Exacto. Exacto. Pero este, es verdad que este programa, esta iniciativa está pendiente a que el presupuesto se pueda poner en marcha. Suponemos que de aquí a octubre esperamos. Alguna respuesta habrá. Luego dentro de, que también depende de los presupuestos de este año aquí en Jerez, está la aceleradora de empresas que me encanta el nombre de este programa, aceleradora de empresas. ¿Eso qué es? Bueno, pues mira, esto es una iniciativa que nos trasladó AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Una vez que se reunió con la alcaldesa y ellos nos trasladaron la importancia, ¿no? Hay muchas empresas que inician su andadura y que les cuesta muchísimo trabajo empezar a obtener, bueno, pues ese rendimiento necesario. Nosotros hemos acompañado a iniciativas jóvenes y algunas despuntan muy rápido y otras necesitan, pues, la persona que los vaya guiando y les vaya diciendo cómo rentabilizar todos los esfuerzos. y les pareció que era una idea muy interesante. Nosotros nos comprometimos con ello a ponerlo en marcha. Como no tenemos competencias para poner en marcha en presupuesto municipal porque la administración local, el ayuntamiento no puede hacer políticas de empleo, pues en EDUCI tenía un encaje en la segunda oportunidad, tenía un encaje de acciones, de oportunidades y lo pusimos en marcha porque lo hemos plasmado y eso lo que sería es la contratación de un técnico experto en acelerar iniciativas y tendríamos que primero encontrar esas iniciativas empresariales que cumplan perfiles diferentes que sean potencialmente proyectos que pueden tener muchísimo futuro y se trata de eso, de orientarles para rentabilizar cada uno de los esfuerzos. Agilizar todo el procedimiento de poner en marcha un negocio. También la idea es que pudiera comenzarse ese proyecto en octubre. Exactamente. O sea que todavía queda tiempo para las personas que puedan estar pensándose en qué programa acogerse. No obstante, esta información detallada la pueden encontrar en la página web municipaljerez.es con los plazos, con las cantidades, por si se han quedado con alguna duda o tienen algún familiar en la situación de ese año. Que se nos ha olvidado. Y además, vamos a tratarlo así ya porque es... Nos queda el PAK que también estamos ya terminando, exactamente, desde la Junta de Andalucía más de un millón de euros para contratar a 318 personas. ¿Es quizás el que más personas mueva? Bueno. ¿Uno de los que más? Uno de los que más. Además, son personas con un perfil de exclusión social. Muchísimas mujeres que han sufrido situaciones de violencia machista y que tienen a cargo pues a hijos y a hijas. Y la verdad es que es un programa que llevamos ya haciéndolo varios años de la mano de la Junta de Andalucía y que cada vez que se pone en marcha pues lo que conocemos son experiencias personales y proyectos de vida que han estado frustradas. Yo creo que es muy importante, las delegaciones del ayuntamiento se implican y vienen a dar un empujón a la tarea del mantenimiento del ayuntamiento muy importante. En este caso, dirigido a un público más específico de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas que tienen una situación muy delicada en sus familias que no hay... Bueno, a lo mejor todos los miembros están parados, me imagino que ese perfil... Sí, sí, sí. También la delegación de área social que dirige Carmen Collado también estaréis ahí trabajando para hacer esa selección, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que ellos son... Trabajamos de manera coordinada la delegación de empleo dirigida, liderada por Bienestar Social, por supuesto, Recursos Humanos que también se ve en todos estos programas muy afectados y son unos esfuerzos que hacen los trabajadores municipales para poder dar de alta en la seguridad social los contratos, las vigilancias, en fin, todo esto y la verdad es que en estos programas pues se implican todas las áreas del ayuntamiento y tengo que decir que en muchas ocasiones no es fácil porque tienen que llevar ese seguimiento, ese control, esa tutoría y tengo que agradecer porque se hace como una tarea más y como entendiendo que al final somos una administración pública que estamos al servicio de los ciudadanos y yo quiero agradecerlo a los trabajadores municipales. Esa nueva convocatoria del programa extraordinario de ayuda a la contratación de la Junta a tiempo parcial, bueno, ya ha terminado el plazo de solicitudes, se está haciendo ahora esa selección va a beneficiar 300 a 318 personas para el puesto de peón de oficio. Y bueno, se nos acaba el tiempo, hemos tratado de hacer un resumen de lo que son esos programas dirigidos a la formación y al empleo, algunos en marcha y en fase de desarrollo y otros que van a comenzar de una manera u otra pues en breve, en mayo. Laura Álvarez, no sé si ya para concluir quisiera lanzar algún mensaje por si quiere especificar algún concreto. Bueno, yo que se acerquen a la oficina del SAE, que muestren las personas su interés por formarse y por formar parte de todas estas acciones y que de verdad que no dejen escapar esa oportunidad y a los jóvenes que pasen por la delegación de juventud y que se apunten a la plataforma de garantía juvenil que es uno de los requisitos para formar parte de todas las acciones y todos los martes a las 12 de la mañana quiero recordar martes hacemos acciones para que las personas que quieran estén dispuestas se apunten y participen de esa plataforma. Laura Álvarez, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, muchísimas gracias por estar hoy aquí para informar de estos programas que suponemos son de interés del público que cada día nos sigue aquí en Onda Jerez. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, sigan disfrutando de la programación de esta casa de la emisora municipal de Jerez. Onda Jerez, hasta luego, adiós. de la emisora municipal de Jerez. de la emisora municipal